Bienvenidos de nuevo a Torres in Nature. Amigos y amigas, campeadores todos. Bienvenidos a Parajes Naturales. En esta nueva sección os invitamos a que nos acompañéis a nuestras visitas por estos entornos naturales de nuestra geografía. Seguro que muchos de vosotros ya conoceréis la mayoría de estos lugares, con lo que os animamos a compartir con todos la experiencia de vuestra estancia. Si por el contrario nunca habéis estado, os lo dejamos como sugerencia para futuras escapadas. Un saludo, campero. No olvidéis seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestras últimas noticias, salidas u otro contenido que podamos subir. Y recordad siempre mirar al lado natural de la vida.